El barrio Chapinero de Bogotá, que era el barrio típico de la clase media bogotana, cuando empiezan a verse los casos, encuentran viejitos abandonados en casas que son de ellos, a punto de perderlas, con hambre, aguantando, incluso el predial cuando, eso lo vivimos nosotros mismos, claro sube el predial, el predial no mira si la casa del vecino, pues si, de muchachones, están trabajando, pueden pagar, y la otra es un viejito solo, el viejito solo quedas aquí, no puede pagar el predial, entonces no es lo mismo un predial, a pesar de ser el mismo estrato, entonces el mismo valor de la casa, no es lo mismo para pagarlo para una familia que tiene con que están trabajando a un viejito abandonado, en la casa, eso lo intentamos modificar en el consejo, el consejo no quise, pero a que este cuento, a que nosotros tenemos dos millones de viejitos y viejitas, que el sistema político colombiano no permitió que pensionaran, y el muchacho neoliberal ese que vota por Duque dirá, pues es que el Estado no puede pagarle a vagos, dicen, vagos, entonces dicen, pagarle a vagos, dice el acabado, es que los pobres son pobres porque son vagos, allá dígale a una viejita que ya no puede trabajar, que no la mira nadie, que está en una casa, si es que no tiene un derecho a la pensión, y resulta que si tienen derecho, ellos trabajaron, lo que pasa es que el sistema colombiano les robó las pensiones, les tumbó las cotizaciones, nunca obligaron a los patronos de esa época a cotizar, cuando fueron a ver, oiga donde está mi pensión, usted no tiene derecho a pensión, y ya que puede hacer, hay una manera, hay una manera, si uno, son cuentas, pero si uno, colpensiones, que es un sistema en donde el cotizante, al pagar, está pagando la pensión, del pensionado de colpensiones, eso lo llama reparto simple, si esa base de plata se aumentara, no solamente pagaría las pensiones de los actuales pensionados, sino que tendría una plata para pagarle a personas que no están pensionadas, siendo viejas, en tanto le entrase esa plata, si podría pagar un número de personas, ¿por qué no le entra plata? Porque el Estado colombiano le está pagando las pensiones a colpensiones, simplemente porque los cotizantes no son muchos y ya son viejos, en cambio los cotizantes jóvenes que son muchos, están en los fondos privados de pensiones, creyendo ellos que al ahorrar en una cuenta de él, administrada por un fondo, va a tener pensión. Las cuentas dicen que la tasa de recuperación, que es el porcentaje que va a recibir de su sueldo como pensión, se llama así, esas palabrejas se las inventan porque la gente no sepa cómo es que es, en colpensiones es del 70%, es decir, un cotizante en colpensiones puede llegar, si cumple los requisitos, a tener el 70% de su salario como pensión, en cambio en los fondos privados, el ahorrador individual solo va a recibir el 22%, una estafa. ¿Cuál es? ¿Por qué la gracia de eso? Porque el dueño del fondo privado donde está la cuenta y maneja el dinero del cotizante es el dueño del banco. ¿Saben por qué Luis Carlos Sarmiento Angulo se sienta en la junta directiva de la empresa de energía de Bogotá? Porque entra como representante del fondo privado de pensiones que compró una parte de las acciones. Y uno dice, ¿pero la plata es de Luis Carlos Sarmiento? No, la plata es de los ahorradores. Entonces, ¿qué hace ese señor sentado ahí? Ah, lo hace a título que es el que administra el dinero y administra en función de los pensionados o de los cotizantes, ¿no? Lo administra para ver si la empresa de energía eléctrica de Bogotá vende TGI, que es la gallina de los huevos de oro, que yo compré. Fíjese que el Estado sí puede comprar sin que armen escándalos, eso no se llama expropiación, eso se llama una compra. El alcalde, no, el alcalde personalmente, el distrito compró las acciones de el Citibank, socio minoritario de TGI, y gracias a eso la empresa de energía de Bogotá hoy adquiere utilidades de hasta uno y medio billones de pesos al año. Él se siente ahí porque él es el dueño de Promigas, que es la otra transportadora de gas, diferente a TGI, que está en la costa, y le está echando el lobo a TGI. Ya, ya tiene información, datos, sabe si lo quieren vender o no, nosotros no. Se aprovecha de los recursos de los cotizantes para lanzar sus estrategias comerciales. Entonces, volvamos al tema. Eso es lo que pasa con los fondos privados. Entonces, como todavía los cotizantes de los fondos privados son jóvenes relativos, esos que votan por Duque de 35 a 45 años, no se han dado cuenta que los están estafando. Los chilenos que empezaron eso desde antes, ya no son tan jóvenes, ya entonces están pidiendo la pensión, ya se dieron cuenta de que no les entregan la pensión, y hacen manifestaciones de hasta un millón de personas en las calles de Santiago y en las ciudades chilenas. En vista de eso, nosotros propusimos un cambio, que es lo que llamamos pilares. ¿En qué consiste? En que los dos sistemas no compiten, sino que el mismo trabajador empleado o empleada que cotiza sea a su cuenta o sea colpensiones, ahora lo va a hacer a los dos. Si gana menos de cuatro salarios mínimos, en colpensiones. Y si gana más de cuatro salarios mínimos, cotiza hasta cuatro salarios mínimos en colpensiones y de ahí para arriba en un fondo privado. ¿Qué hace eso? Eso hace que todos los trabajadores, empleados y empleadas de Colombia cotizan a colpensiones. Y entonces entra la plata que hoy no entra y que el Estado está poniendo para pagar pensionados. Se libera una parte de la plata del gobierno. ¿Cuánta plata? Trece billones de pesos al año. ¿Cuánto me cuestan dos millones por encima? Dos millones. Me cuestan a mí, no a la sociedad. O sea, dos millones de viejitos y viejitas en toda Colombia que no tienen hoy pensión y que pudieron tener individualmente una renta, llame a un bono, por encima de la línea de pobreza. ¿Cuánto valdría por dos millones cada mes por doce? Pues vale más o menos tres millones por persona al año por dos millones, seis billones. Es decir, que si yo reformo el sistema pensional en la forma de pilares y articulo solo de cuatro salarios para arriba la decisión, si quiere, del trabajador de cotizar en un fondo privado, pero obligatorios de con pensiones de cuatro salarios hacia abajo, yo logro financiar dos millones de viejitas y viejitos con pensión por encima de línea de pobreza todos los años en adelante. Y eso tendría un impacto en Bogotá. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo es eso así, eso tan chévere como es? No, alguien pierde. El que hoy gana es el que empieza a perder. ¿Quién pierde? El administrador del fondo privado de pensiones porque ya no llegaría a todos los cotizantes de un salario mínimo, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos a una cuenta. Ilusionado el cotizante, el que va a tener pensión, no va a tener pensión, sino que ahora lo protegemos, cotiza esas compensiones, ahí sí va a tener pensión. Pero eso disminuye el flujo hacia las administradoras privadas de pensiones. Por eso un señor como Luis Carlos Sarmiento no le va a buscar ni cinco, ni propuestas. Pero garantizaría dos millones de viejitos y viejitas que por lo menos se puedan tomar un plato caliente de sopa y poder salir a pasear en su barrio y que su familia ya no lo mire como un estorbo. Porque hay gente que cuida a sus viejos, pero hay otros que no. Y entonces ya empieza el muchacho a decirle, mami, abuelita, me da pa'l cine. Pero todo eso se llama dignidad. Un mejor vivir. Se trata la Colombia humana de un mejor vivir. Bueno, ya hemos pasado un buen rato bajo la lluvia. Este 27 de mayo, este 27 de mayo hay que tomar decisiones. Con Ángela María, con Ángela María, nuestra fórmula, denle ese, denle ese regalito a Peñalosa. Que Peñalosa, que Peñalosa entienda el 27 de mayo que la ciudadanía bogotana, toda la rica y la no tan rica, sus jóvenes, sus mujeres, sus viejos, sus hombres del trabajo, sus mujeres del trabajo, que entienda Peñalosa que la decisión política de Bogotá es que se haga su metro subterráneo, que se salve la reserva Tomás Van der Hamel, que su juventud pueda estudiar en la educación gratuita, que su primera infancia pueda seguir y mejor siendo atendida integralmente. Hagamos que Bogotá tome una decisión política. Si ganamos en la primera vuelta presidencial con el voto de las bogotanas y de los bogotanos, esta ciudad puede saltar el bache de estos dos años al que la condenaron y podemos rehacer el camino hacia un transporte masivo digno que ya está listo, podemos rehacer el camino hacia una sociedad del conocimiento, podemos rehacer el camino hacia una ciudad que pueda prosperar equitativamente a partir del trabajo humano que cada vez es más el trabajo cerebral, el del pensamiento. Y las mujeres vamos a sumar el 27 de mayo nuestro poder femenino de cuidado de Bogotá y de cuidado de Colombia. ¡Viva Suba Humano! ¡Viva! ¡Viva la Bogotá Humana! ¡Viva! ¡Viva la Colombia Humana! ¡Viva la ol Tactica Humana! ¡Viva la lieutenant Me llamo Ángela María Robledo Gómez y de la mano de Gustavo Petro quiero ser su vicepresidenta Gracias. 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 Aguantar la lluvia y el frío no es fácil, yo lo sé. Gracias por su presencia. Vamos aquí a recibir un regalito. Hola a todos, vengo desde Ciudad de México, represento a Petristas con el corazón y queremos hacer esta donación a Gustavo Petro para que sus transmisiones sean de óptima calidad, tenga un equipo profesional y sumemos más todos. ¡Petro, presidente! ¡Bravo! Mira, Chávez baila en el celular que es el que transmite, pero bueno. Gracias, gracias. Esto, ¿cómo se llama? A ver, cómo... Esto es Live Streaming. La logramos comprar con una recaudación. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y desde México? ¡Desde México! ¡Desde México! Los colombianos de a pie, estamos con Petro y queremos volver a nuestro país para poder conseguir un trabajo, poder estudiar. ¡Vamos! ¡Petro, presidente! Pues sí, vamos a tener transmisión en alta definición y circular. Gustavo va a mejorar la transmisión. Gustavo Petro. 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 que hacerlo es champú y aceite en ese traerlo por abastos gracias gracias, muy amables hasta luego